A ver, vamos con Maite. Al móvil, Maite, buenos días, ¿cómo estás? La llave del auto tiene una llave de la casa. Mirá quién está. Tampoco se escucha, quiero llorar. De tenerla en la mano, pensé que era la de la puerta y la dejé puesta. Pero acá la garita que está en la esquina, caminó unos metros y la vio. Y bueno, llamaron a la policía, entraron, verificaron que no había pasado nada. Claro, sí, por las dudas, ¿no? Porque capaz pasó alguien y entró. ¿Vos estabas en el recital de Maluma? No, no, se dieron cuenta al día siguiente, a las 7 de la mañana. Dijeron que llegaste 9 y 20. Yo fui al recital y me fui a dormir. Tengo otra casa de fin de semana, que me voy con los chicos. Y me llamaron a las 7, bueno, porque me vestí, llegué, todo. Debo haber llegado a 9 menos cuarto. Pero fue eso. ¿Ganas de ir para el jurado el año que viene? Ya están empezando a hablar, ¿no? No, no, no me lo han dicho. Y la verdad no tengo idea todavía qué vamos a hacer el año que viene. Sí tengo un contrato con Cuarzo. Tienen varios proyectos para el canal nuevo, para NET TV. Así que veremos si hacemos algo divertido también en NET. Así que por ahora eso es lo que tengo asegurado y ya está firmado el contrato y todo. Después lo de Showmatch no me lo han propuesto tampoco. Todavía no. Viste que Ángel siempre pone la foto del jurado que le gusta. No me lo han propuesto, no sé, ni idea. Claro, estamos en vivo. ¿Te puedo pasar el auriculado un minuto para Ángel? Ay, voy a llegar tarde de grabar en NET. A ver ahí. Dos minutos. ¿Qué haces, Pampita? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan, chicos? Saludos a todos. Muy bien. ¿Vos? Hola. ¿Vos bien? Muy bien, me estabas yendo a grabar. Bueno, tenés una semana. Bueno, hoy hay tapas de revista y de todo. Pero también vas a conducir los Martín Fierro. Tengo los personajes, el domingo el Martín Fierro. Sí, es una semana con mucha cosa, pero divertidas todas. Están buenas, están buenas. ¿Estás contenta con este momento de tu carrera? Sí, estoy recontenta como de haber tenido la revancha, de hacer un programa de nuevo. Me dieron la oportunidad de hacer algo que yo tenía ganas de hacer, que era entrevistar. Obviamente tengo un montón de cosas que corregir, pero bueno, lo disfruté un montón. Ya termina este viernes el programa, así que hoy tengo los últimos. Ah, ya terminaste viernes. Sí, ya termina este viernes. Así que feliz, feliz, como que me queda una re linda sensación. Estuvo bueno terminar el año así. Estás haciendo llorar a todos. ¿Has visto llorar a Beto Cacela, que es más duro que una piedra? Fui a varios. Sí. Sí, bueno, tengo un súper equipo de producción. Investigamos muchísimo sobre cada invitado. Y vamos por el lado de lo personal, de lo íntimo. Más allá de las carreras, que les hacemos un clip divino, donde recorremos todo, vamos a lo humano, que la gente conozca a esos personajes que tanto admira, les conozca sus partes o dolorosas, o de alegría, o sus momentos de quiebre que los hicieron crecer. Está bueno porque la gente en su casa se identifica también. Claro. Recién te preguntaba, Maite, por una posibilidad del jurado. Viniste este año de invitada varias veces. Todas las veces que viniste llamaste la atención por algún motivo. Conocés muy bien el jurado. Fuiste participante. También sabés cómo dar devoluciones. Sí. Y se habla de una posibilidad de Pampita 2019. Vos recién decías, tengo contrato ya con la gente de Cuarzo, que obviamente, como estás haciendo ahora, pero eso quizás te permita también, si no haces otra cosa en Telefe, estar en el jurado. Sí, ellos son muy generosos. Te permiten estar en otro canal. Lo del jurado no me lo han propuesto todavía. Y no sé, porque hay que organizarte el año. ¿Tenés muchas vacaciones el año que viene? Se veía el año siguiente. Sí, a mí me gusta mucho viajar. Me hace muy bien. Yo ya lo expliqué un montón de veces. Mis hijos se van dos veces al mes. Jueves, viernes a domingo. Entonces, no me gusta quedarme sola en casa. Aprovecho, tengo amigos en un montón de lugares. Los voy a visitar. También soy embajadora de unos hoteles, así que tengo hoteles a disponibilidad en un montón de lados, donde voy con mis amigos también invitados. Así que trato de aprovechar ese privilegio y usarlo. Pero bueno, en los años que estuviste en el Bailando, también arreglaste las vacaciones y te las dieron. Digamos, ¿no es algo imposible? Sí, sí. Algo imposible. Sí, fueron muy amorosos, porque me permitieron hacer un contrato excepcional que me permitía viajar todos los meses. O sea, ¿podría ser un jurado 2019 para ponerle un título a esto? No sé, Ángel, no sé. No sabemos. No tengo idea. Primero no me lo han propuesto. ¿Y ahora en diciembre? Pero sabés que están contentos siempre con vos. Yo te digo que suena tu nombre. Sí, sí, son un amor. Tu nombre suena. En los pasillos, por lo menos. Ahora, Carolina, por tu culpa tengo muy celosa a mis compañeras actuales de jurado. Porque me decían, ay, Florencia Peña, Pampita la matabas el año pasado y era la que le sacaba. Qué Dios que haces, Ángeles. Pero, ¿por qué? La verdad es que yo cuando voy, juego el juego. Claro. Está bueno participar, opinar, no tratar de quedar bien con todo el mundo, ser súper claro en lo que uno piensa. Pero no es por ser picante. Me parece que está bueno dar la opinión y sostenerla. A veces le cuesta al participante tomar esa devolución, pero me parece que como jurados tenemos que tener presencia y sostener lo que pensamos. Ese es el juego. Es un ida y vuelta y es un reality. No todo es tan personal. No soy una villana, una malvada, ni nada por el estilo. Pero si no, no tiene gracia. Si somos lavadas. Pero viste que en algún momento... Queremos quedar bien con todo el mundo y se pierde un poco la gracia. No, no, está hablando en general. No, estoy hablando como juego yo. No, no, yo entiendo perfecto. Siempre fui igual desde el principio, ¿eh? Eso te iba a decir, porque escuché a colegas decir a Pampita la mataban, pero a Pampita la mataban por otros temas, no era por jurado que la mataban. No, pero fue resistida y ella se lo bancó, nunca se quejó. Sí, no le importó. Igual el primer año siempre sos la novedad, así que las entiendo a las chicas. Cuesta, cuesta el primer año. El primer año hay que aguantar y sostenerse de la silla. ¿Y por qué te molesta tanto? Pero tu primer año era más por lo que te estaba pasando en la vida en ese momento, que muchos te cuestionaban o te preguntaban, o te chicaneaban, que por las notas o el puntaje o la devolución. Me parece que no iba por tu rol de jurado. Claro, pero bueno, el primer año es la sorpresa. También le había pasado a Solita, no sé si se acuerdan. Sí, a Solita y a Nacha y a un montón de gente. A ver, le pasó a Gazaya, que es una de las figuras más importantes de este país, porque no le puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo creo que las chicas si resisten para el año que viene, ya el año que viene ya está. Olvidar, que las chicas agarrense fuertes. Estas no son como vos, no resisten. Ya se están soltando. Escúchame, Caro, tuviste un año con subas y bajas, podemos decir, para decirlo de alguna manera. Hoy te veo más tranquila, te veo con tu sonrisa habitual, más sonriente, más tranquila. Volvió la sonrisa. El balance del año, ¿cuál es para vos? Un desastre. Un desastre. Y un desastre, sí, porque empecé con muchas ilusiones, programa nuevo, programa propio, canal líder, tenía novio, no sé, como era todo color de rosa y de repente, pum, se cayó todo. Se cayó. Y hubo que rearmarse, ¿no? Hubo que reacomodarse, me tomé un tiempo para mí, me alejé de todo. ¿Te hizo bien ese tiempo? Me agarré de mis hijos, me agarré de mis amigos, la verdad me cuidaron un montón. Y bueno, cuando tuve fuerzas, volví y volví de nuevo. Ahí Cuarzo tuvo mucho que ver, que me estuvo esperando, siempre me trataron re bien, me volvieron a armar otro programa con una re buena producción. Y bueno, ahora estoy feliz, terminando el año contenta, obvio. ¿Y tenés ganas de estar en pareja? ¿Preferís estar solo un tiempo más? ¿Cómo estás vos con eso? No tiene que ver con las ganas, se tiene que dar solo, tiene que fluir, ser mágico solo, no se puede forzar eso. A mí me gusta estar en pareja, soy súper romántica, me encanta tener novio, me encanta enamorarme, me encanta querer al otro y darlo todo, pero no lo ando buscando, todos estos meses estuve re tranquila, no quise conocer gente tampoco, me parece que era un tiempo para mí, para estar con mis afectos, para concentrarme en el trabajo, porque no los quería defraudar en esta segunda oportunidad. Así que el amor no fue algo que se me cruzó por la cabeza a buscar en estos meses, para nada, para nada, para nada, y en el verano tampoco va a ser la idea eso, va a ser disfrutar el verano. Divertirte, obvio. Para eso es el verano. ¿Con Pico cómo estás? No me divierto tanto, como dicen ustedes. Yo pensé que te habías ido de joda y vuelto a las 9 de la mañana, por eso no tenías la llave. Ni siquiera fui a bailar de Maluma. Ah, ¿estabas durmiendo? Yo pensé que te habías ido de boliche, tequila, barbie Simmons. No, podría haber sido, pero justo ese día no fui a bailar. No fuiste. Pero sí, voy a bailar a veces, a veces sí. ¿Con Pico cómo estás, Carolina? Pero no tomo alcohol, no fui al telo, como dijo Janina. No, yo dije, no, no, yo dije que no tomabas alcohol. No, no necesitaría ir a ningún telo. No, abtemia sos. Pampita, dices que eras abtemia, que no tomabas alcohol. Y dije, como... Es verdad, es verdad. Yo dije eso, porque sos muy sana y se te nota por tu aspecto. Como el policía, que teníamos nosotros acá la denuncia y que contaron el episodio de tu casa, dije, bueno, chicos, por ahí fue a bailar y después se fue al telo y llegó 9 y 20. Fue una de esas suposiciones mías, porque el policía dice que llegaste 9 y 20. Por ahí fuiste a comprar el pan, qué sé yo. No, estaba en la casa de fin de semana. Así que me avisaron y me vine de lejos. Ya que salió el tema, Caro, me imagino que ahora no. Pero, ¿nunca un telo? No, porque siempre viví sola desde que vine de La Pampa. Entonces siempre tuve mi lugar. Pero ahora que están los chicos en la semana, ponele, ¿no vas a un telo? Tengo dos casas igual. Claro, claro. Podés ir alternando. Pero por ahí no querés ir a la seguridad se entere, viste que nos cuentan todo. Es divertido el telo. No, pero no. Pero el telo también. Yanina es muy de telo. No tengo nada que ocultar con nadie, tampoco. Yanina le gusta, evidentemente. No jugo al que va, obviamente. No, no pasa nada. Que viva su sexualidad como quiera, obvio. Obvio. Pampita.